En categoría masculina y modalidad de esquí, la única persona que por el momento ha ganado dos veces el Freeride World Tour ha sido el francés Aurelien Ducro en los años 2009 y 2011. Aunque ya no participa en las competiciones de freeride de máximo nivel, sigue realizando vertiginosos descensos en esquí y últimamente su espíritu de superación le ha llevado a realizar carreras de vela náutica con el objetivo de ocupar los primeros puestos del podio. De esta forma, Aurelien se ha convertido en una de las pocas personas que se desliza a la perfección tanto por encima de la nieve como en la superficie del mar. Aurelien